Ok, hoy hay agua. Voy a lavar el filtro para llenar las bolsas de agua de hielo, para hacer hielo. Ve la babasa, mira, completamente verde. Esto es de las 7 de la noche de ayer, martes, 19 de enero del 2016. Ahorita, ¿no? Que casi no lo he usado, mira el filtro. Yo lo tengo que lavar 3 y 4 veces al día, con un poquito de azúcar y eso. Pero uso un cepillito, ¿no? Para ayudarlo. Porque es horrible. Entonces, mira la diferencia. Si se distingue, si se distingue, mira los dos colores. El color de la piedra, del filtro y el color de la babasa. Esto es 3, 4 veces al día que yo tengo que hacerlo, para poder llenar el agua potable. Aquí el pipote del agua potable, que tampoco es potable. Tengo que hervirlo. Bueno, yo aquí le quito toda esta asquerosidad de babasa. Aquí está en mi dedo. Este es el agua de los valencianos, por lo menos de aquí del casco central en la candelaria. Igual hago cuando voy a lavar la ropa. Porque yo me ayudo también lavando ropa. Y bueno, tengo que colocar una pequeña tela como de tela blanca, por supuesto, para ir calibrando el sucio del agua. Y entonces, enrollo una tela blanca aquí, en la manguera donde sale el agua. Mira el color de... Estoy lavando ahorita desde hace como dos horas. El color verde, marrón de la tela. Y cada vez que hago una lavadora, pues nada, tengo que tener ya 3, 4 telitas de filtro para irla colocando. La lucha es con la ropa blanca, pero esta es la realidad.